La comercialización de la política. Fíjense ustedes, miren aquí, Omar García Jassurch haciendo uso del dispendio de recursos. Fíjense ustedes, miren, tremenda cobijota que andan repartiendo en todas las alcaldías en medio de una catástrofe, miren con su carota aquí, ¿ya vieron? Como Peña Nieto. En medio de una catástrofe, como la que estamos viviendo en Guerrero, en Acapulco, yo culminaría a García Jassurch a que en lugar de que la siga repartiendo para promover su imagen pública, que las mande y las done Acapulco. Sería lo más concreto, lo más congruente y lo más morenista que jamás ha hecho él en toda su vida.